hola buenas tardes bueno acá estamos seguimos estando acá en la entrada y bueno se le advirtió a Uriel quien no podía entrar ninguna de su gente lo aseguró que no y mientras estamos dialogando con él lo mandó gente por un campo de un vecino propiedad privada donde atropellaron los alambres y pasaron y después lo avisaron que venían del lago escondido mentira ellos rompieron la pasaron por un alambre y un vecino de rulo sirven y ingresaron al camino domingo puchi así que no y tuve que acudir a la seguridad de los caballos porque ya estaban abertidos y no había más remedio que que sacarlo que por la franquera no no sale y no dentro así que todo eso y bueno muchas gracias para que me estuvo apoyando y bueno saludos a esta gente un saludo